ahora trabajaremos con la parte de editar y de eliminar primeramente la más sencilla que sería la de eliminar así que vamos a no hice ningún cambio por aquí bueno voy a guardar aquí vamos a cerrar todo esto así que nos vamos a ir al controlador post y vamos a crear nuestro método para eliminar public function eliminar vamos a recibir lo que es este el id del post ahora si no hemos definido el id del post si no lo enviamos por medio de la url headerlocation ya les voy a explicar por qué razón porque vamos a trabajar con javascript para poderlo eliminar porque lo vamos a eliminar vía ajax no lo vamos a eliminar de esta manera base url sería a post así que ahora lo que vamos a hacer es eliminarlo tis sería post model delete post y le tenemos que enviar el id de usuario tis sesión id de usuario por esa razón otro usuario no va a poder eliminar la publicación porque va a tener otro id y le vamos a enviar el id de la publicación echo sería json encode array bueno en este caso si hay un error simplemente que no si hay un error realmente sería un error fatal así que lo único que vamos a hacer es devolver el mensaje de este el post ha sido eliminado y lo que vamos a hacer es enviar el id de la publicación porque lo vamos a eliminar de la pantalla entonces ahora vamos a ir a nuestro index y a nuestro car panel a este div que tenemos en esta parte de acá le vamos a agregar el id el id de la publicación para que así lo podemos lo podamos remover echo post id post ahora que ya tenemos este dato nos vamos a ir a nuestro script y vamos a crear la opción de eliminar document punto on click que vamos a hacer a nuestro enlace que tenemos aquí que se llama eliminar le vamos a agregar un id que se llame eliminar así que cuando le den click a eliminar vamos a hacer el id vamos a verificar vamos a hacer un alert this.id para verificar si estamos llegando hasta ese punto entonces aquí ya lo tenemos el id es eliminar pero bueno entonces el post ha sido eliminando bueno me lo elimino pero entonces ya estamos llegando hasta este punto así que vamos a agregar nuestro hacks así que vamos a hacer este método va a ser igual a get la url va a ser igual a tis punto en este caso sería tis punto href para que esa solicitud me la envíe al enlace porque lo vamos a hacer de una manera bien genérica la parte de eliminar para que funcione para cualquier tipo de enlace los datos va a ser igual al id del post bueno en este caso datos no vamos a enviar porque los datos se van a enviar por medio de la url así que lo único que vamos a hacer es success function bueno vamos a necesitar el data type que va a ser en formato json vamos a retornar los datos a ver que datos estoy devolviendo lo único que estoy devolviendo es simplemente el mensaje le doy materialize punto tos data mensaje de dos segundos y lo que vamos a hacer es simplemente remover la publicación más data id simplemente se llama id punto remove bueno vamos a hacerlo que se vea mucho mejor le vamos a hacer un fade out y que cuando desaparezca entonces vamos a removerlo fade out aquí sería remove vamos a ver si de esta manera no funciona pero este usuario no tiene ninguna publicación así que voy a agregar una prueba eliminar me falta más contenido eliminar esta publicación me da publicaciones le voy a dar eliminar me faltó el e-prevent default aquí y punto prevent default vamos a agregar otra publicación entonces prueba entonces vamos a verificar aquí y tenemos que bueno se me vio a ponerle de preguntar if confirm si le desea eliminar le voy a colocar este contenido para que sea algo más genérico porque voy a crear un solo método para todo porque va a ser también para poder eliminar mensajes de una manera bien genérica vamos a crear otra publicación prueba voy a agregar cualquier cosa aquí publicar le doy publicaciones voy a entrar aquí antes de eliminar este contenido podemos ver que desaparece y que es removido entonces de esa manera es como nosotros podemos eliminarlo voy a iniciar sesión como Pedro Ventura que tiene dos publicaciones le doy iniciar sesión me voy a publicaciones y voy a eliminar esta antes de eliminar este contenido le doy ok entonces desaparece y se mueve lo de eliminar entonces desaparece por completo entonces de esta manera es como nosotros podemos eliminar publicaciones si nosotros nos vamos a la base de datos vamos a ver que realmente no tenemos ya esas publicaciones que han sido eliminadas no tenemos a las que no no tenemos a la base